¡Hola Libra! Hoy es jueves 14 de marzo de 2019 y aunque las primeras impresiones siempre dejan una huella cuando conocemos a una persona, en este día deberás ser muy cuidadoso o cuidadosa y no guiarte solamente por las apariencias a la hora de observar a los demás. Debido al movimiento retrogrado de Mercurio, que es un movimiento denso, este tránsito se presentará como un verdadero torbellino porque además hoy entramos en fase creciente de la luna y la fase creciente siempre da una explosión de energía. Encuentros con personas algo complicadas pueden surgir, alguna que otra discusión con quien es intolerante o intransigente, cosas así puntuales, Libra. Sin embargo, como cuentas con aspectos directos en tu horóscopo, podrás resolverlos todos con una sonrisa en tu rostro. Así que no te preocupes, que no hay mal que dure 100 años, menos mal. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te excedas en actividades en las que hay que hablar demasiado, pues durante estos días esa parte de tu cuerpo está muy sensibilizada. De ahí la necesidad de no gritar, sino mantener un tono de voz modulado porque tu garganta puede estar un poco tomada. Así que relax, sin hablar también se entiende la gente. En cuanto al trabajo, no te impacientes si notas una demora en cierta gestión laboral, pues es parte del proceso que en estos momentos estás atravesando en tu signo y que te ayudará a entender mejor lo que debes hacer y escoger dentro de tu vida laboral, que en estos próximos días estarán muy cercanos estas decisiones, tanto sea para cambiar e ir a más como para quedarte en el sitio en el que estés, como para buscar algo nuevo, diferente, estable, época de cambios, época de evolución. En cuanto a la economía, pronto recibirás noticias de pagos atrasados, dinero pendiente, regalos, promesas que felizmente se cumplirán y que ayudarán a sacar adelante tus asuntos de dinero. Una recomendación, no incurras en gastos extraordinarios en estos momentos, ciñete a los gastos que tengas ahora y trata de ahorrar para los próximos meses. Si vas a cobrar un poquito más porque cambies de trabajo, porque encuentres uno alternativo o complementario, no eleves tus gastos. Si ganas más y empiezas a gastar más todos los meses, vas a estar igual. Entonces tómatelo como un plus, como un extra. En cuanto al amor, este día es más importante escuchar que hablar, ya que quien está a tu lado necesita desahogarse de ciertos problemas familiares, laborales o de otra índole. Y tú eres quien vas a escucharle con amor, que por algo se tiene pareja. No se tiene pareja como si fuera un florero, para eso no tengas pareja. Se tiene para comprender, para entender a la persona. No te pedirán consejos ni recomendaciones, solamente tu atención. Así que en estos momentos apaga tu teléfono y entrégate 100% a esa persona que tanto amas. Si no, ya te digo, no tiene sentido tener pareja. Si estás soltera o soltera, en este día estás lleno llena de inspiración y motivación para cambiar lo que debe ser cambiado en tu vida amorosa. Adelante Libra, cambia, 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 que estamos en constantes cambios. Y sé que tú eres el signo más dudoso de dubitativo, dubitativa de que no sabes qué camino tomar, pero el cambio te empuja, el cambio hace que tengas que decidirte Libra, que si no, la vida te arrastra. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte y por lo tanto disfrutarás de un día súper feliz, siempre y cuando tú lo hagas feliz, claro. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu gran imaginación y creatividad que hoy te envuelve con el tránsito que te he mencionado antes y que además es que la luna va en horas ya de, depende del país en el que estés, en horas ya tardías, entra en el signo de cáncer y aunque tú no seas cáncer, para todos los humanos del planeta y los no humanos también, va a hacer que tengamos como más sensibilidad. Entonces tú puedes potenciar esa sensibilidad, pero en negativo, precisamente por eso, debes evitar exagerar en unas cosas y sacarlas de proporción. O sea, una cosa es sensibilidad y la otra cosa es excentricismo, que no sé si existe el excentricismo o así dicho. Cuidado también con quedarte con muchas ideas en la cabeza porque si están en tu cabeza no sirven de nada. Pásalas a la acción, aunque sea poquito a poquito, aunque sea un poquito cada semana y verás como al final el éxito está ahí. La gente de éxito pasa a la acción, así que no te duermas. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día genial porque, por ejemplo, vas a sentirte muy buen compañero o compañera con los demás. Van a valorar tu esfuerzo si estás en algún trabajo en equipo. Si tienes algún examen, ve tranquilo o tranquila porque va a salir bien. Obviamente, no te quedes solo con esto. Estudia, estudia y estudia, pero en general vas a tener un día de mucha felicidad. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, que es del signo de fuego. Tienes un día divertido, estable y también de acciones. Esas acciones que a veces te comentaba que te faltan. En segundo lugar, con personas del signo de Pisces, tienes un día modo zen, modo chill out, modo relax, pon una peli, coge palomitas, relajaos en el sofá, no hay nada, está todo perfecto, be happy, todo guay. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo, perfeccionismo se impone. Con Virgo puedes hacer un montón de cosas, desde que sea tu socio, que sea tu relación, que puedes montar desde una estantería hasta una empresa. Así que tú decides. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien de tu mismo signo, pero ya sabes que simplemente dura por hoy y solo si discutes, así que no te preocupes. Sin más, disfruta de tu excelente día libre. ¡Hasta mañana!